Va con mucho cariño de parte del 3-3 para una amiguita que huyó sábado, bueno la mataron unos policías pendejos, no sabían ni en qué pedo y en vez de pararlos para preguntarles que qué onda, dispararon, le pegaron a ella en la cabeza y lamentablemente perdió. Esta roleta va para ella, para su familia y queremos que se haga justicia contra esos pinches policías cagados de mierda. Esto es por cómics, ya. Hasta el cielo, Anaí, ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!